Unos tips para manejar clientes difíciles. ¿Qué no hacer? Miren el qué no hacer. Contradecirlo, enfrentarse con él, interrumpir su explicación y echarle la culpa. Yo tengo un video, pero que lo voy a tener que cortar por la mitad, porque si lo dejo seguir, va a aparecer la parte del qué no hacer. Y puede ser un poco chocante para las personas que están acá. ¿Verdad? Entonces, aparte que la persona que está en servicio al cliente reacciona muy mal. O sea, cliente enojado y la manager, la administradora se enoja peor. Imagínense que salió una cosa bastante fuerte que lo tengo que cortar por la mitad. Pero bueno, si ustedes me dicen lo puedo dejar correr, pero no sé, ustedes son mis clientes. No sé lo que ustedes digan, pero es muy fuerte en realidad y no es necesario escucharlo. Pero bueno, vamos a ver la primera parte del video. A ver. La verdad es que no me atrevo a mostrar la segunda parte, no es demasiado. A ver. Video prohibido todavía, dice el Home Center. Vamos a ver. Este es un Sodimac en Chile. Tal vez si lo han visto, por ahí, algunos ya lo han visto en algún video. Pero este es un cliente agresivo realmente, miren. Muchas gracias. Atención. El tipo pide una factura. El tipo pide una factura. No, ahí miren 96, 7, 8, 4, 9, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8. Pero no para nada, nosotros estábamos en la misma chica. No, pero no estamos en el sistema. Por favor, en el sistema. Mi hijita te voy a curar, estoy demasiado curado. Oiga, pero cómo, hace cosas difíciles ahora, ¿te leo? Nosotros tantos años como clientes en la tienda de allá, y ahora que estamos un poquito para grande, se ponen chulos y nos piden el club. Somos una empresa granja, no avanzando, le damos de comida técnica. Ya wey, ¿y qué está esperando? Oiga, no, no, tal vez que yo no voy a inventar el trabajo. Ustedes me hacen por favor, de 96. Ah, ¿no lo van a hacer? Ah, no, es que yo no voy a inventar esto. Yo no me voy a inventar esto, ya vengan las aplicaciones inmediatamente. Creo que ya es conocido ese señor. Supervisor, bienvenido, oiga. Oiga, si yo con usted quería hablarle. Nosotros querían de tanto tiempo ya la tienda, así que ustedes ahora la suficienta me están pidiendo. ¿Por qué se ha querido? ¿Ah? ¿Cuál es el problema con usted? Señor, voy a entrar. Corten, por favor. Corten. Pausen. Ahí, déjalo ahí. Bien, déjalo ahí. Este es un cliente agresivo, ¿verdad? Bastante agresivo, ¿sí? Como grita, y vocifera, y wow, hace sentir mal en la otra persona. Y, wow, de verdad, qué feo que nos toque un cliente así, ¿verdad? Bueno, la chica lo está manejando muy bien, está teniendo paciencia, está respirando, está contando hasta 20, en realidad no hasta 15, sino hasta 30, creo. Y está, qué hago, qué hago, qué hago. Bueno, el tipo ya pidió una jefatura, ¿no? Ya vino la manager. Y bueno, hasta ahí nada más quedó el video, porque no podemos seguirlo. Ah, que sigue, ¿no? Pero es que va a venir susceptibilidades, tal vez. Pero bueno, ya que siga, pero yo me tapo los oídos. O sea, ponlo de una vez de niña. Es más, me voy a sentar. Para no caerme para atrás. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, abandonar la sala a este tipo de personas, ah, sensibles, y atáquese el corazón. es que... Disculpe, ¡ah! ¿Me da 15 segundos? Siempre usted quiera, ya que no tiene nunca... Mira, viejo conchuario que es. Pero niña se da puta mierda aquí. Ah, que creen que la cuenta de los de aquí. Cómo no habla de que necesito de la ventana nunca, a los 15.000, mierda, mierda. Ah, es que creen que es la cuenta de la hola. ¿Cómo se te ocurre mierda? ¿Qué te creen que estoy pasando la clase? Yo no soy así, a ti genera toda la fecha que estaba acá por el diente aquí. Que se está impresionando, weón. ¿Ah? ¿Se la guardan lunes, sí? ¿Y el chileado de su muerda, eh? ¿Qué te traigo? ¿Ah? Una de las muertes que se me ha hermoso, como se te veste, ¿no? ¿Cómo puedo ver la cola? ¿Cómo se te veste? ¿Y qué es el mismo? ¿Cómo ahora, sí? ¿Putas poches, tu madre? ¿Ya fui? ¿Vaya a comprar la hueá, no? ¿Diste aquí esta mañana? ¿Sí, tu madre, qué es? ¿No, no? ¿Qué es? ¿No, no, 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 no? ¿No, no, no? ¿Qué es lo que te veste? ¿Qué es lo que tú, no? La hueá está poniendo en verdad, entonces tú ahí esperando un buen, y lo a comprar más encima? La hueá, que si te da el bubleta la hueá, ya tienen que ahí, nosotros estamos jugando aquí hueá, nosotros deberías poner la creciente, y se estuvo jugando allá, y la hueá ponen aquí también esperan. Lleva la pomoleana, como huevo que te ha creído, te venía a comprar el 10% de la hueá, con chicas más encima, no tenemos ningún efectivo que es que cuando una prueba no se quede aquí se está increíble aquí yo soy el jefe aquí en la casa yo mando yo yo mando pero aquí no se quede uno de los demás este es el que no quiero hacer que este quería va a cagar a este que lo sacó buenas y conmigo vamos a hacer una efectiva muy chiquita a llevar yo mando en mi primera altura y a lo largo de aquí con una lava bueno corte con un aplauso para ese video bueno pongan ahí nuevamente las diapositivas por favor y en la parte que no hacer con el cliente eso es todo lo que no deben hacer con el cliente verdad es lo que no deben hacer realmente entonces bueno ahí vemos un cliente agresivo pero la gerente salió más agresiva todavía bueno que no hacer contradecirlo, enfrentarse con el, interrumpir su explicación echarle la culpa no, todo eso es lo que han visto en el video es lo que no se debe hacer bien, el quejador tenemos una persona ese es un tipo, otro tipo de cliente clientes que no son agresivos pero se paran quejando también es un tipo de cliente se quejan del producto, del servicio de la empresa y bueno siempre se agarra de cositas para quejarse a esta persona hay que escucharlo con calma hasta que termine de quejarse hacerle entender aunque no compartamos sus opiniones a estas personas lo que hay que no hay que subestimar sus quejas y contradecirlo simplemente pues hay que escucharlo con calma y bueno hay que darle una solución también al problema de ese tipo de personas el dominante es una persona que le gusta imponer sus opiniones y que los demás hagan lo que él quiere no acepta sugerencias también es otro tipo de cliente con esta persona hay que guardar serenidad llevándolo al campo de argumentos lógicos esta persona no hay que mostrarse sumiso o asustado hay que rebelarse en forma de cortés y bueno de alguna manera colocarlo en su sitio tampoco se debe hacer y bien el ofensivo con razón o sin ella pasa al campo de la grosería insultos en este caso la ofensiva era la la manager con razón o sin ella pasa al campo de la grosería insultos y los intentos de humillación bueno acá hay que solicitar respeto sin alterarse demostrar nuestra cultura con un comportamiento adecuado y bueno que no hacer igualarse contestar también con grosería y falta respeto es lo que hizo el gordito se quedó calladito bien bien fue al regreso en realidad pero utilizó la misma técnica siguiente por favor bien vamos a analizar los dos más resaltantes no el discutidor y el que se nota el agresivo el discutidor es una a este cliente le gusta las discusiones le gusta quejarse si tú le dices es blanco te va a decir que es rojo realmente son personas agresivas probablemente no estén de acuerdo salud por ahí y o discutan cada cosa que usted diga realmente con una persona que no le gusta conversar sino discutir ¿no? su primer impulso será no estar de acuerdo discutir pero no permita caer en la trampa al tratar con esos individuos siga las siguientes reglas hable suavemente pídales su opinión concéntrese en los puntos que estén de acuerdo y también igualmente cuente cuente hasta 10 o hasta 15 20 máximo 20 segundos es lo que dura una persona en quejarse o sea puede ser de 10 a 15 o 20 segundos máximo de verdad eso es lo que dura realmente entonces mientras se va quejando vas escuchando y vas contando hasta 10 y realmente para para la queja ¿ven? se queda en stop se quedó en stop muy bien siguiente y bueno el cliente enojado cuando clientes enojados telefonean o se presentan en su institución u organización ¿hay clientes enojados por teléfono? bastante ¿verdad? entonces igual es el mismo trato y mejor y más todavía por teléfono porque no te ven ahí sí puedes decir de todo porque no te están viendo y dicen no me vio y bueno en estas personas tienen que transmitir de todas maneras ellos transmiten bastante enojo el sentimiento el enojo ¿saben? empieza con una indiferencia cuando ustedes se pelean con alguien realmente la mayor agresión y esto en resolución de conflictos de empresas la peor lo peor que puede hacer una persona que se vuelva agresiva es empieza con la indiferencia ni siquiera con la discusión cuando uno discute con alguien es bonito porque te están respondiendo fea te dicen no y tú también y comienzan a pues te están respondiendo que chévere te están peleando y te están respondiendo que bonito no te sientes no te sientes mal lo malo es cuando tú dices algo y no te responde y te hace como que no existieras y tú pero señorita vengo a hacer esto y bueno y atiéndame un ratito por favor ay que pesaba este cliente si atiéndelo tú y se van y te dejan ahí entonces la indiferencia comienza a pasar de indiferencia a la frustración esa de indiferencia a la frustración hay creo de un segundo diez milésimas de segundo o sea un cliente pasa de de la indiferencia a la frustración así en un saldito y que pasa cuando cuando uno se siente frustrado cuando uno se siente indiferente no siente nada es la percepción la percepción de la indiferencia pero la la frustración origina odio y el odio cuando uno siente odio la sangre comienza a bombear el corazón comienza a latir plum 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 más fuerte la respiración comienza a agitarse y eso hace que la sangre comienza a circular más rápidamente y se almacene en tu boca en tus puños y en tus pies entonces que es lo que pasa cuando te sientes enojado tienes ganas de gritar de pegar y de patear ahí se va la sangre por eso es que cuando estamos enojados damos ganas de gritar ganas de pegar y de patear porque porque es natural es algo natural ahí es donde se va todo el enojo pero empieza con una indiferencia así que ya lo saben la indiferencia es lo peor que puede la peor agresión que puede haber digo aquellas parejas de esposos aquellas esposas que dicen ay las mujeres somos indiferentes no lo hagan no lo hagan porque realmente la indiferencia va a llegar a muchas cosas malísimas hasta una separación un divorcio ahí llega la indiferencia llegan los maltratos también si no es por causa del alcoholismo ¿verdad? y drogadicción pero si ocurren maltratos físicos por indiferencia ya sea mayormente en el caso de una pareja la mujer es más indiferente que el hombre esa es una herramienta que ellas tienen para hacerte sentir mal y la usan no la usen no la usen porque es muy eso va a originar unas consecuencias bastante desastrosas y peor no lo van a usar con sus clientes ¿no? así que la presidencia que vayan a atenderlo ahí con la vamos a ver como es que tenemos que tener esa actitud de te voy a ayudar ¿no? inmediatamente vamos a ver un video de clientes difíciles que calificación solamente ahí está en lo que dice clasificación de clientes difíciles para reforzar esa parte es un video bastante didáctico presten atención tomen apuntes difíciles en esta presentación en esta presentación vamos a hablar de diversos tipos de clientes difíciles el objetivo de esta presentación es definir un breve perfil de ellos con el fin de que las empresas puedan ubicarlos y buscar las mejores estrategias para atenderlos en una primera aproximación vamos a decir que un cliente puede comportarse en forma difícil por diversas causas con esto queremos afirmar que el tema en sí es bastante complejo y con diversas aristas sin embargo vamos a exponer nuestro punto de vista sobre una clasificación que ha nacido de la experiencia y de nuestra observación para nuestros efectos vamos a decir que existen cinco tipos de clientes llamados difíciles estos son el cliente defraudado el cliente temperamental el cliente clínico el cliente alterado y el cliente aprovechado de cada uno de ellos vamos a exponer sus principales rasgos el cliente defraudado es quizás el más común de todos casi podríamos asegurar que de cada diez clientes difíciles seis son de este tipo el cliente defraudado es aquel que por problemas de la empresa se convierte en difícil es decir este es un cliente tranquilo y normal sin embargo las empresas y sus colaboradores son los responsables de convertirlo en difícil a este cliente se le ha quedado mal en las promesas que se le han hecho y por ello se ha convertido en un cliente denominado difícil se le ha mentido se le ha tratado mal se le ha hecho hospedar más de la cuenta hoy este cliente es escéptico desconfiado y nos llega a la empresa con un carácter bastante difícil el cliente temperamental es difícil por sus rasgos de personalidad no es que esté enojado este tipo de cliente cuenta con una personalidad fuerte tiene un carácter volátil y muy definido es directo no le gusta que le hagan perder el tiempo y normalmente desea un servicio rápido en algunos casos es una persona egocéntrica que tiene un aire de superioridad es de hablar fuerte con pocas palabras expresa lo que siente y quiere y va a un ritmo rápido y acelerado este tipo de cliente no es que esté molesto con nadie en la empresa esa es su personalidad el cliente clínico es una persona con problemas de conducta puede ser el sujeto que padece trastornos de tipo psicológico este tipo de cliente es difícil de detectar ya que puede ser una persona medicada o bien con ayuda profesional en algunos casos puede ser detectado por manifestaciones en su comportamiento por ejemplo se irrita de un momento a otro sin causa aparente también se puede observar deprimido o como una energía no normal existen manifestaciones corporales que lo hacen un poco más visible por ejemplo movimiento de los ojos o boca movimientos en sus manos o la aparición de tics de tipo nervioso el cliente alterado es otro tipo diferente y su principal rasgo es que es ocasional este tipo de cliente se vuelve difícil no debido a los casos anteriores sino que le ha sucedido algo imprevisto y nos llega a la empresa alterados es la persona normal que antes de llegar a nuestra organización por ejemplo le hicieron una infracción de tránsito o bien le robaron algo en el camino o tan simple como que tuvo una discusión con otra persona y nos llegó calientes una forma de detectarlos es el caso de aquellos clientes regulares que ya conocemos y nunca hayan presentado ese tipo de comportamiento en el caso de clientes que no conozcamos es posible detectarlos porque algo puede mencionar solo lo que les acaba de suceder y buscar una forma de desahogarse con nosotros hemos dejado de último al cliente aprovechado ya que este es de cuidado y es necesario analizarlo de esa manera un cliente aprovechado es aquella persona que no es difícil pero que muestra conductas parecidas a estos con el fin de obtener algo que les interesa son clientes teatrales ya que utilizan la actuación como la forma de intimidar o convencer a otros de lo que quieren este tipo de cliente busca un beneficio propio y está en la forma para detectarlos siempre insisten en el tema de su interés puede ser no pagar algo ampliar un plazo lograr una indemnización obtener algo más etcétera esta petición es acompañada de un turno de voz fuerte algún tipo de agresividad que busca generar temor y respuesta a la petición que ellos están buscando sobre cuidado ese tipo de clientes hablar de clientes difíciles es algo amplio y con muchas diferentes aristas como ya lo hemos manifestado en esta presentación quisimos realizar una clasificación que permita a las empresas y sus colaboradores para conocer más sobre ellos y con esto lograr una mejor atención de acuerdo a las características que estos manifiesten esperamos que esto ayude en una aproximación sobre el tema de clientes difíciles y facilitar la labor que cada uno de ustedes realiza en sus organizaciones visite nuestra página de internet para obtener más información sobre este y otros temas relacionados al área comercial muy bien ¿cómo tratarlos? ¿verdad? tipos de clientes difíciles ¿cómo tratarlos? eso es lo que vamos a ver hasta hoy hemos visto clases de clientes hemos visto de los que no hablan de los que si se quejan de los que son agresivos y de los clientes difíciles hasta ahí clientes clínicos ¿no? wow una persona que te viene contica así parece que ¿qué te va a hacer? saca y... no es que si ha habido casos han habido casos de verdad uno está atendiendo y de repente agarra, saca una pistola y ¡plum! te mata en Estados Unidos han habido muchos casos en realidad bueno hay que contar con la ayuda de Dios para que no nos toque un cliente así ¿verdad? pero hay que detectarlos ¿no? nos ayuda a detectarlos ya sea con los movimientos con sus tics ah no pasa algo ¿qué es lo que debemos hacer ahí? llama a tu manager ¿no? si no puedes manejarlo tú o a tu gerente pero ahorita van a estar capacitados para poder manejarlos ustedes así que lo bueno es que vamos a capacitarnos como lo vamos a manejar en realidad pero si mira tenemos tantos tipos de clientes los aprovechados ¡uy! esos hay acá hay bastantes esos de acá en Perú abundan ¿verdad? se hacen los enojados que sí que me serviste mal y le van y quieren hacer muy bien para no pagar ¿verdad? ¿si les ha pasado? ¿han visto? sí son gente que ya saben cómo hacer eso entonces con eso hay que tener mucho cuidado también en saber manejarlos no caer en su juego ¿verdad? y bueno ahí vamos a vamos a aprender siguiente por favor ¿cómo es que nosotros podemos manejar? dice cuando se presente un cliente molesto por alguna razón vamos a seguir la siguiente sugerencia vamos a ver cómo aprendemos a manejar primero calme el enojo calme el enojo intente ayudar a que el cliente se sobreponga a su enojo así le será más fácil encontrar una solución a su problema ustedes cuando están enojados y están enojados con alguien ¿qué les gusta? cuando están enojados con alguien ¿qué les gustaría? ¿les gustaría hablar con esa persona? ¿sí? cuando están enojados pero no hablan ¿verdad? le gritan y cuando ustedes le gritan a alguien cuando están enojados y esta persona no le grita simplemente los escucha y les tiene empatía ¿ustedes se calman? puede ser puede que no pero al menos ayuda a que se te pase el enojo en otras palabras deja que se desfogue por eso los profesionales de servicio tienen que tener mucho amor en su corazón para poder ayudar a ese tipo de personas ahora me entienden porque el amor es necesario yo te amo 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 mi esposa me grita yo te amo te amo y me sonríe pero ¿por qué te ríes? ¿no? es que en realidad la veo como amor ¿no? está brava está enojada pero tengo que verla con amor si no ¿cómo hago? entonces te amo te amo te amo que linda te ves cuando te enojas pienso ¿no? entonces wow con eso ya vas tratando de apaciguar la cosa pero no caer en la provocación porque si tú lo provocas ya le hemos dicho la fórmula ¿no? enojo se enoja el cliente o se enoja la esposa y te enojas tú ¿qué sale? enojo el cuadrado muy bien esa era la fórmula uff qué fuerte si tú te enojas y el cliente es indiferente ¿qué sale? sale un terrorista te destruye te mata o sea en realidad ¿quieres que te mate? no le das caso por eso escúchelo ¿no? entonces si una persona está enojada y tú realmente reaccionas positivamente y tomas la situación con bastante calma ¿verdad? y sobre todo con mucha empatía escuchas escuchas la empatía acá va a resultar y ahorita vamos a ver un video de empatía que en realidad nos va a ayudar muchísimo a tratar de entender la situación y el enojo de la otra persona cualquier sentimiento lo podemos entender siempre y cuando veamos las cosas con amor en realidad el enojo se calma con amor ¿o no? ¿sí? de cierta esa fórmula ¿cómo se calma el enojo? ¿cómo uno acaba con el enojo con el odio? con amor ¿verdad? no hay otra por eso es que cliente enojado cliente que está con odio el amor es el odio que lo hace cambiar entonces eso es lo que nosotros debemos los profesionales de servicio al cliente se entrenan se entrenan en esa habilidad en esa herramienta que se llama amor sentir amor ¿cómo lo hacemos? orando orando mucho limpiando nuestra mente de cosas negativas tratando de vivir felices para que no haya estrés en tu vida vives una vida plena una vida feliz estás realizado te sientes bien contigo mismo amas a Dios y si te amas a Dios te puedes amar a ti mismo y si te amas a ti mismo puedes amar a los demás ¿se acuerdan una vez que pasamos las diapositivas de yo, Dios y la persona humana? ¿qué pasaba? si sacábamos a Dios de nuestra vida no hay otra hay que tener a Dios en el corazón siempre para poder reaccionar con amor porque si no lo tenemos vamos a reaccionar con egocentrismo y ahí sí me vas a conocer quién soy yo y actúo pero ¡pum! y pues puedo causar hasta muerte puedo causar accidentes puedo causar el autodominio emocional es muy importante y yo les conté ¿no? el caso de un señor que vino estaba en el carro y se bajó como una gata a pegarme porque yo le había casi me choca y yo le hice así ¿no? por poco y me choca no sé que me habría entendido que bajó el auto y quiso pegarme con un fierro y yo mil disculpas lo siento mucho no que mira que no sé qué insultos lo siento mucho con amor con bastante amor a esa persona que te está dando odio hasta que se calmó ¿no? y cuando uno actúa de esa manera va a ahorrar tiempo y dinero y cumple objetivos ¿recuerdan? ahorra tiempo y dinero ¿por qué? porque si yo reacciono mal pues le voy a pegar y nos vamos a ir a la comisaría y vamos a perder tiempo y luego no vamos a ir a un juicio de dos años igual vamos a perder tiempo y dinero porque le voy a tener que arreglar todo lo que le hice acá le corté tal vez le tiré algo o le rompí su carro y es dinero y arreglarme los dientes también me va a costar dinero porque me va a romper los dientes todo eso va a costar tiempo y dinero así que el autodominio emocional es muy importante acuérdense cada vez que hay alguien enojado ya sea en casa o en cualquier lugar acuérdense el autodominio emocional me hace ahorrar tiempo y dinero ya lo saben entonces también me ayuda a cumplir objetivos porque ese día me iba a un matrimonio y si me hubiera puesto a pelear no iba iba a ser testigo de matrimonio imagínense no hubiera cumplido solo por no tener autodominio emocional así que el al tener autodominio emocional acuérdense nos va a ahorrar tiempo y dinero es muy productivo y nos ayuda a alcanzar objetivos siguiente esto es muy importante por favor no hagan promesas que no pueden retroceder siguiente punto no hagan promesas que no pueden cumplir no permita que el cliente lo obligue a hacer algo que ustedes no puedan cumplir verdad a veces porque lo vemos enojado si se lo vamos a cambiar y no sabemos y de repente no señor no podemos uy no por eso antes de no hagan promesas preferible escuchen 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 la queja pidan las disculpas las ¿se acuerdan de las? dicen escuchar Apolo Yais que es disculparse las disculpas necesarias y luego buscar la solución pero no digan no y así se lo voy a arreglar no busquen acción acción es buscar solución en este momento vamos a solucionar vamos a tratar de solucionar el problema y hacer acción ir a preguntar antes de hacer promesas que no podemos cumplir entonces no prometen actúen ya igual en casa no mi amor ya no voy a salir tarde te lo prometo ya no me voy a ir a tomar con mis amigos te lo prometo ya no voy a jugar fulvito a los sábados a las 1 de la mañana te lo prometo y de repente llega el día siguiente y otra vez lo haces wow no se puede entonces mejor traten de no hacer promesas que no puedan cumplir y aparte hay un texto bíblico también que habla sobre las promesas dice que no se deben hacer promesas en realidad te atan mucho cuando uno no puede cumplir y menos si prometes a Dios cosas tampoco no no hagan promesas preferible actúe antes de hablar eso es muy bueno eso también hace el muy buen tip para manejar clientes enojados sea solidario vamos a ver un video de empatía si lo trata con enojo o indiferencia gastará usted gastará usted más energía que si lo ayuda a resolver su problema además él será mucho más enojado y probablemente usted se quede igual vea ahí hay que si nos ponemos a discutir vamos a gastar energía mejor busquemos una solución siguiente sigamos con los tips analizar el problema tenemos que analizar el problema de qué se trata para ello tenemos que hacer preguntas de qué se trata el problema tenemos que buscar información de cuál es el problema qué le pasó qué le hicieron le dieron un zapato de otro color le dieron una talla que no es tal vez le dieron un producto que no era le dieron un producto roto faltó una alguna parte no cumplieron con el servicio que le habían prometido busquemos cuál es la causa y sobre todo vamos a analizar cuál es esa causa y ver con claridad cuál es el problema real si no sabemos cuál es el problema por eso que cuando el cliente está enojado y va a invitarte pasa a mí me ha pasado uy no me han insultado no saben me han insultado me han dicho regresate a tu país que no sé qué que no sé cuánto mexicano yo no era mexicano pero igual bueno que sí que mojado uy no te dicen de todo pero bueno mi cliente está enojado por algo ni siquiera yo le había hecho nada pero así es se desquitan con la persona que está al frente y bueno en realidad tanto insulto a las finales no escuchas bueno discúlpeme disculpe en realidad la situación en realidad empatía pero qué está pasando por favor explíqueme cuál es el problema no ah miren es que me han dado un zapato seis y otros siete nuevamente eso ocurría mucho porque eh cuando en el rost la chica que hacía los zapatos estaba enamorada y el otro chico que también estaba en los dos y ponía un zapato de otra de otra ya como dos clientes nos pasó lo mismo unos seis y otros siete ¿no? que sería culpa de la empresa por eso decíamos la empresa tiene la culpa de hacer que los clientes se enojen no es la culpa del cliente el cliente va a su casa se pone un zapato que no es va a la fiesta no se pone los zapatos se pone otro vestido el esposo grita las amigas dicen ay mira ese vestido te lo pusiste la vez pasada uy no regresa encima se enoja no no va a llegar pero brava a insultarte pero tanto insulto está bien escucha cuenta hasta diez hasta quince hasta veinte hasta que termina de insultarte y de repente entender señora cuál es el problema cuénteme no un zapato y el otro zapato de otra talla bien busquemos la solución inmediatamente pedimos disculpas y buscamos la solución qué solución le parece mejor le cambiamos los zapatos no eso no es suficiente se los regalamos no eso no es suficiente le damos un descuento de cincuenta por ciento tampoco es suficiente bueno le regalamos esto 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 y lo otro es suficiente bueno ya la cosa va mejorando está usted satisfecha bueno no hasta que el cliente diga está bien ya estoy satisfecho tenemos que seguir imagínense la inversión hemos dicho que nos cuesta seis veces más perder un cliente en costo o sea pues yo le puedo dar una ofertita algo algo tengo que darle al menos un pasaje por haber venido o al menos un descuento por el producto por último ya no le cobro pues porque ha sido el error mío y perder un cliente ya hemos dicho que va a pasar no es que te va a traer le va a contar a diez y de esos diez le van a contar a seis más no me conviene prefiero regalarle los zapatos no me conviene si es con números no me conviene entonces yo voy a tratar de buscar la solución y preguntarle ¿con esto está satisfecho? ¿con esto está satisfecho? bueno hasta no encontrar un sí realmente no hemos solucionado el problema una vez ¿qué pasó? y es un caso real en una pizzería se encontró en no sé cómo había entrado una mosca a la pizza no sé cómo entró pero no lo había puesto el cliente porque la mosca estaba chamucada o sea había entrado al horno había entrado al horno y estaba chamucada porque inmediatamente dijo mira hay una mosca acá uy silencio silencio que venga para acá con el cliente hacerla pasar a un a un departamento especial en este caso a la oficina del gerente porque no había departamento de servicio al cliente debería haber un lugar para meter a los clientes enojados ahí porque no queremos que los demás se enteren de los problemas de la empresa entonces bueno se le hizo pasar a esta señora y vimos que realmente la mosquita estaba tostada entonces no porque hay hay clientes que ponen a veces una mosquita y un pelo y no quieren pagar pero esta vez le dábamos la razón ¿verdad? y encima le había tomado fotografía ¿no? peor todavía sacan el periódico y ¿qué pasa? no pasa tu empresa muere en una muere ya no ya no hay empresa chau empresa ya no hay entonces inmediatamente señora ¿cómo podemos solucionar el problema? no sé bueno cámbiame la pizza ya le cambiamos la pizza le damos pero le regalamos esta pizza gratis bien pero aún tenía la foto y decía no con esto no queda satisfecho entonces bueno le damos le dimos una pizza gratis para que nos llame en cualquier momento delivery y bueno llamó llamó por teléfono y le dimos su pizza gratis y regresó la próxima semana y dijo no no todavía no estoy satisfecha es cumpleaños de mi sobrino y va a haber una fiesta para 20 personas bien ¿cuántas pizzas necesitan? cuatro muy bien las cuatro pizzas le damos mire con autorización del gerente porque el gerente era yo así que le decíamos ya le damos las cuatro pizzas gratis hicimos la fiesta cuatro pizzas gratis y le digo a ver présteme su camarita para verla quiero recordar la foto ah si te la doy la cámara pero un delete ya está porque ya estaba cayendo un cliente aprovechado ¿no? entonces realmente ya está usted satisfecha bueno y no tenía la foto no le quedaba otra que iba a decir tampoco iba a quedar mal entonces dijo sí bueno y hasta ahí nunca más volvió a pedir más pizza pero sí comenzó a ir con amigos a la pizzería y siempre iba a visitar y siempre iba a visitarme y bueno de alguna manera se fidelizó porque no se le trató mal se le dio todo lo que ella quería hasta que dijo sí estoy satisfecho no se invirtió realmente mucho porque el costo de la pizza es bastante cómoda económica y además imagínense si lo hubiera sacado en el periódico no pues no cierra y encima tenemos que pagarle una indemnización por eso a veces es bueno invertir en este tipo de actividades de manejo de quejas ¿ya? es rentable en realidad ¿bien? y se ponga más atención en lo que puede y no en lo que no es posible responder permítame ver qué puedo hacer ¿bien? esa es una frase que realmente yo la puedo cambiar ¿no? permítame ver qué puedo hacer no ahorita la voy a ayudar en este momento voy a resolver su problema mejor porque a ver déjeme a ver si voy a ver qué hago no, 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 no usted me resuelve mi problema no es que yo he venido acá para ver si me resuelve no, yo quiero que me lo resuelva entonces ponga atención en esa frase permítame ver qué puedo hacer no, la sacamos es le voy a resolver su problema esa es la verdadera frase que debemos utilizar y debemos hacerlo no quedar en promesa sino hacerlo así es el trabajo de servicio al cliente tenemos que buscar soluciones negocie una solución preguntele al cliente cómo le agradaría que se solucionara su problema ahí está eso es lo que hicimos con el cliente de esta pizzería le hablamos negociamos dos semanas como tres semanas el cumpleaños estuvo bien bonito también y bueno le dimos globitos cantamos en Javi Verde le regalamos un pie de manzana para que su torta también sople sí todo eso y pizzas familiares y bueno en realidad en realidad si fue bueno buscar la solución pero tienes que preguntarle al cliente qué es lo que quieres para solucionar este problema cómo te gustaría y comenzar a ofrecerle de menos a más hasta que un momento el cliente diga ya está bien estoy satisfecho y ese cliente va a ser tu hincha ya le estoy adelantando ya va a estar bueno esto de acá que les voy a pasar ya no va a ser tu cliente sino va a ser tu hincha hincha va a ser tuyo y bueno actuar en el problema es actuar en el caso implica más el decir que se ocupará del asunto o sea acción ponte muévete proactivo corre no sé haz algo pero muévete muévete inmediatamente porque te quiero ver ya solucionando mi problema voy un ratito voy me muevo me veo pregunto llamo agarro el celular me voy al almacén no sé pero te quiero ver pilas te quiero ver proactivo no a ver te lo resuelvo voy a ver pues y bueno no es así pilas en resolver los problemas señores los problemas de solución tienen que solucionarse pronto igual en las parejas también no se acuesten espalda espalda tienen que hablar antes de dormir tienen que hablar no se acuesten enojados los problemas se resuelven pronto no es que ay voy a esperar a que se le pase mejor no mentiras eso no no es cierto los problemas se resuelven rápido porque en la mente comienza es como que le pongas una semillita y comienza a crecer una planta no pues entonces los supuestos pensamientos se vuelven pero armas mortales lo dejas pasar una semana un mes dos meses tres meses uy no te lo saca pero wow y ya no es difícil que venga el perdón en realidad los problemas se tienen que resolver rápidamente apenas lo has hecho discúlpame perdóname de verdad y no volverlo a hacer no volver a cometer los mismos errores actitud responsable yo tuve la culpa discúlpame un disculpas un disculpas muy sincero es simplemente lo siento mucho o perdóname no hay disculpas perdóname pero es que tú eres así no perdóname discúlpame pero tú tienes la culpa no pero perdóname pero sabes que que tú también hablas y hablas no eso es hipócrita eso es ser hipócrita si quieres pedir disculpas solamente di perdóname pero no busques más argumentos y realmente tienes que sentir el arrepentimiento y realmente se tiene que pedir unas disculpas sinceras tener empatía con la persona y tratar de solucionar el problema rápido ya la malograste arréglalo pero no esperes a la noche mejor no llego mejor me voy un ratito más con mis amigos ya pues si ya se enojo que se enoje más pues si llegas a la no es así ya te colgaron el teléfono chau adiós bye no eso no es el saco largo eso no es ser mandilo en verdad no es que tú tienes que solucionar los problemas rápidamente y si esa persona te causa problemas y problemas y problemas y no eres feliz pues Dios nos ha creado ¿para qué? para ser felices así que búscate personas antes de casarte mira bien con quién estás búscate personas que te hagan reír no que te hagan llorar si te ves llorando todo el día si estás preocupado te causan preocupaciones no es una buena pareja para ti en realidad les digo búscate con personas júntate con personas que te hagan feliz que te hagan reír y el peor error de un hombre es que a tu enamorada o a tu esposa le van a reír tu mejor amigo entonces preocúpense hagan a su pareja feliz no le causen problemas igual para las mujeresitas no esperen que sus amigas le hagan reír a su esposo más que tú eso es algo clave ¿no? bueno hay que ser felices señores entonces vamos a siguiente por favor bien entonces dice ahí el servicio de atención al cliente desde el primer momento de la entrevista o de la queja hay que llamarlo por su nombre disculpe ¿cómo se llama usted? y comenzar a tratarlo con su nombre también el enojo pasa el nombre es algo que a todos nos gusta y cuando viene un cliente enojado queremos saber quién es señor disculpe ¿cuál es su nombre? ¿cómo se llama? lo apunto para recordarlo que él fue el que se quejó para recordar que él fue la persona que le tratamos mal y apuntar tener un cuadernito para apuntar lo que le ha hecho enojar para ustedes un cuaderno de sugerencias apuntar todas las quejas ahí para que el gerente general pueda revisar y pueda crear políticas o normas de servicio para que eso no vuelva a ocurrir ¿ya? entonces los problemas y las quejas están para sacarnos adelante en la empresa para mejorar si el cliente dice ay, me entendieron mal maltrato bueno, tendré que capacitar a mi personal bueno, el producto estuvo defectuoso bueno, en almacén voy a chequear mejor no que el precio muy alto bueno, voy a averiguar cuánto está en la competencia y bajarle el precio o ver cómo hago para verlo al precio entonces las quejas apuntadas uff, no saben es su mejor regalo que el cliente les puede dar en realidad es un regalazo por eso es que nos gustan las quejas otra cosa por favor evita cuellos de botella o mandar al cliente de un lugar a otro al cliente no le gusta ir por departamentos para que le resuelvan el problema no le hagas dar vueltas y vueltas y al final eso enoja mucho también al cliente siguiente por favor bien el personal ya hemos visto hemos profundizado la vez pasada en esto y estábamos hablando de que el personal que tiene contacto un gerente se capacita pero no tiene contacto con el cliente hay que capacitar a las personas que están en contacto con el cliente es el que da la cara al cliente el que da el momento de la verdad ya sea por teléfono o personalmente miren muchas veces hasta en el teléfono nos descuidamos buscamos una secretaria bonita todo la ponemos ahí pero no sabe hablar no sabe tratar y eso no nos damos cuenta no importa dice como a mi me habla bien pero claro a ti te habla bien pero anda a ver como le hablas a los clientes llama si quieres a tu empresa y vas a pasar por un cliente enojado ay plun te cuelga un ratito si plun te cuelga yo he hecho eso y de verdad y después señorita como esta muy bien a ti te tratan bien pero el cliente lo trata mal entonces el personal de contacto es la persona a quien debemos capacitar y asegurarnos que esté cumpliendo su trabajo esta persona debe tener empatía debe tener debe estar capacitado como ustedes que se están capacitando presentación personal es muy importante que le guste la gente este es clave le gusta la gente ama la gente y tiene paciencia con ese perfil quiero una secretaria la próxima vez para que tenga las capacidades para atender y dar buen servicio siguiente por favor comencemos con el pie derecho cuando comencemos a dar servicio hay que empezar a saludar muy buenos días verdad eso es clave estoy para servirle tener una actitud de estoy para servirle y utilizar clave este palabras con claro con mucho gusto no se preocupe con gusto le ayudaré ha hecho una excelente elección alagar 99% de elogios ¿se acuerdan? usted si es bonito esto usted ha hecho una muy buena elección tiene muy buenos gustos muchísimas gracias vuelva pronto bienvenido palabras amables palabras palabras que tenemos que incorporar a nuestro léxico a nuestro vocabulario miren ya tenemos una dos tres cinco palabras seis palabritas ahí que podemos que podemos emplearlas y eso se llama modales modales cortesía y amabilidad mira si no puedes sonreír no puedes ya pues estás amarrado al menos sea amable ¿no? sé cortés con la gente sé amable y eso ya te va a dar una buena apariencia o imagen personal siguiente por favor bien algunos factores de la conducta que afectan al empleado también hay que ver la parte de la motivación al empleado el cliente interno debe estar motivado debe sentir pertenencia con la empresa o sea a mí no me importa yo trato a esta empresa a los clientes como sea la gana porque por último no es mi empresa ¿no? o sea igual esta empresa no es mía el día que tenga mi empresa voy a tratar bien o sea dale un sentido de pertenencia realmente dale la camiseta de la empresa para que se la ponga y hazlo tu socio asócialo a la empresa ve y te hago mi socio no vas a trabajar para mí vas a ser mi socio ¿eh? qué lindo ¿no? entonces empatía esta persona tiene que tener empatía y también tienes que tener empatía con la gente participación debe haber participación atención logro reconocimiento anticipación y mente abierta sobre todo el reconocimiento es la mejor motivación muy bien siguiente por favor y necesitamos las personas asertivas estas son algunas características que debemos nosotros convertirlas en actitudes para empezar por eso es que empecé hablando de la autoestima de la actitud positiva en realidad porque la alta autoestima la alta autoestima la alta autoestima influye mucho en que tú seas una persona asertiva vamos a ganar vamos a estar bien vamos a salir adelante soy una persona ganadora soy una persona de éxito me veo en el espejo el patito y me veo un cisne ¿no? me veo un gatito y me veo un león o sea ¿cómo te ves? ¿cuál es tu autoestima? ¿no? pero si de repente tu autoestima está ah mi producto es malo mi empresa es fea mi producto es caro te van a decir si pues este es mal producto si pues este es mal producto esto de acá está mal si no sé ni por qué lo vendo ¿no? en realidad en realidad hay que tener alta autoestima hay que ser honestos siempre con los clientes honestidad abiertos ser personas abiertas claros directos seguros de sí mismo optimistas francos y proactivos proactivos es tener una mentalidad ganadora les puse el ejemplo de los zapatos ¿no? como una persona en el desierto en África vendía zapatos una persona proactiva y otra reactiva el proactivo dice así la vamos a hacer el reactivo no acá me dio sus zapatos entonces la proactividad viene de una mente positiva mientras toman su café les voy a poner un video que dura 10 minutos que es el tiempo que van a tener de break que se llama soy tu cliente recuérdame este video no pues acá dice todo acá ustedes van a ver todo lo que un cliente puede hacer cómo se le trata cuál es su sentimiento pero saben les voy a decir una cosa este video es tan bueno que tiene muchos años de antigüedad y vale la pena verlo creo que es del año 70 así que se ven unas partecitas como que como que estuviera pero el mensaje ahí está ¿ya? entonces vamos a poner el video soy tu recuérdame soy tu cliente le pones volumen por favor espero que lo disfruten mientras toman su café y su pan siempre y su pan siempre me recuerdan ¿no? soy el que maneja el plateado ese no el otro ese un buen coche buen rendimiento algo que quiero cuidar para que me dure apenas llegué llamé para una afinación ah sí no lo puedo atender pero si quiere déjelo no lo puedo dejar si no sé cuándo me lo va a devolver como guste me recuerdan ahora ¿no? yo soy el cliente también soy el cliente del banco el formarme en una línea nunca me he entendido como diversión especialmente cuando parece que no es necesario pero no dejo que eso me moleste trato de verlo con filosofía ah sí el que sigue ah buenos días señorita mi tarjeta no quiere funcionar en el cajero esta es su firma señor si puedo ver su identificación muy bien siempre sigo pensando lo que quizás en esta ocasión se acuerde de mí este ha sido mi banco ya desde hace tiempo no lo tomo como algo personal después de todo la gente en los bancos tiene que ser cuidadosa cuando maneja dinero pero por otra parte es mi dinero compro en esta tienda principalmente porque está cerca de la casa los dependientes los dependientes también tienen sus problemas les duele la espalda los pies así es que soy tolerante hasta cierto punto algunas personas hacen un escándalo yo no esta tienda tiene ropa bonita pero también tiene algunos vendedores que nunca puedo encontrar disculpe podría